Buenas tardes, mi nombre es Juan Montoya, hoy estoy con el capitán Juan Fernando Cajiao, él es piloto de un jet privado y lo vuela internacionalmente, también en sus ratos libres es piloto docente, da cursos de inglés técnico aeronáutico en una escuela en Medellín. Buenas capitán, ¿cómo le va? Mucho gusto tenerlo aquí. Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, le voy a hacer una serie de preguntas de las que ya habíamos mencionado, entonces voy a empezar de una vez, listo. Gracias capitán, bueno las preguntas son ¿qué recursos educativos utiliza para diseñar una clase y cuáles considera los más eficientes? Bueno para mí el más eficiente es el computador por su versatilidad, puedo contar vídeos, audios e inclusive tener interacción con otras personas que me quieran aportar a la clase y el otro sería el tablero también porque pues la facilidad de escribir o de dibujar o cualquier cosa y su rapidez. Perfecto. Desde un punto de vista didáctico, ¿cómo ha logrado dar dinámica a una clase? Primero que todo, lo más importante para lo que yo hago es tener la participación del alumnado. Otra cosa es para los trabajos que yo los pongo, los trabajos grupales, me parece importante sobre todo para la interrelación entre ellos, aunque hay unos que trabajan más, otros que trabajan menos y otros que no hacen nada. Ok. ¿Cuál cree usted que debe ser el principal objetivo de un docente? Es lograr que el alumno ame el conocimiento que se le está impartiendo, que no solamente se quede con lo que el profesor dice, sino que profundice e investigue más sobre el tema, que no se quede con lo que se le da en clase. ¿Cómo asocia usted la clase con la vida cotidiana? La situación es que estas clases de inglés técnico son el diario vivir de un piloto en su trabajo. O sea que en la vida cotidiana de su trabajo e inclusive la vida normal de las personas, el inglés técnico y el inglés en sí va a ser supremamente importante para para su vida profesional. ¿Está constantemente aplicándolo entonces en la clase? Constantemente. Ya. Ok. ¿Cuál considera que es el método fundamental de aprendizaje en el proceso docente educativo? Pues en la clase todo se asocia con el trabajo. El trabajo es el inglés y trabajo, su labor es la mayor asociación que hay. Perfecto. ¿Qué enfoque sistémico da a sus clases para lograr el objetivo asertivo al proceso docente educativo? Yo lo que les quiero decir es que este enfoque global es que les va a servir para toda la vida. Ellos tienen que seguir profundizando, tienen que seguir aprendiendo, tienen que eso no se les puede quedar en la clase simple y llanamente. Y de hecho van a aprender en su vida profesional. Ya. ¿Cómo perfila al docente ideal didácticamente que pueda cumplir con las expectativas que la sociedad le exige a la escuela como institución? Bueno, primero que todo tiene que darse cuenta que las tecnologías es la cosa más importante. Otra cosa es que tienen que tener en cuenta los conceptos de los alumnos. O sea, el pensamiento del alumno está... De hecho, cada uno tiene un pensamiento distinto sobre una cosa que ustedes les está impartiendo. Entonces, esa cosa es importante. La participación en clase es supremamente importante aquí. Y el docente ideal yo creo que debe tener, primero de todo, respeto. Tanto el docente para con el alumnado y los alumnos para con el docente. Yo creo que eso es algo ideal. Perfecto. ¿Cuáles de sus características considera que aporta al estudiante para que se forme como sujeto social? Vuelvo otra vez. Creo que lo dije anteriormente. Es el respeto. Por más relajada que sea una clase, por más, digamos, que el trato entre profesor y alumno, alumno o profesor sea muy relajado, debe siempre imperar el respeto. Siempre. No las palabras, mira tal cosa y esto, sino el respeto. Y así se mantiene, yo creo que, la unidad en una clase. Perfecto. ¿Qué aspectos de su rutina cree que son esenciales para cumplir con los objetivos de aprendizaje que se trazan en cada encuentro escolar? Pues, la rutina. Lo primero es la puntualidad. Me parece que las clases no pueden comenzar ni 5, ni 10, ni 15 minutos tarde. Los alumnos pueden llegar tarde. Los alumnos tienen que llegar a tiempo a clase. Y lo otro es ajustarse al programa del curso, al sílabus, que muchas veces el docente comienza a irse por las ramas y no cumple con los objetivos que están propuestos en un programa académico. Claro. ¿Tiene usted en cuenta las necesidades, gustos, intereses y diversos ritmos de aprendizaje de sus estudiantes para generar aprendizajes significativos? Bueno, lo primero que uno tiene que darse cuenta como docente es que hay unos alumnos que participan más, que participan menos, unos que entienden más rápido, otros que entienden más despacio, otros que no entienden. Y uno como docente tiene que darse cuenta de eso. Uno puede dejarlos solos porque entonces va creando un lastre en el aprendizaje que al docente no lo va a perjudicar, pero al alumno sí lo va a perjudicar. Pues me parece que eso es muy importante. El docente tiene que darse cuenta de eso. Ya. ¿Cree esencial el uso de las TICs para potenciar la construcción del conocimiento? Es que las TICs es hoy, en el siglo XXI, el día a día, pues nosotros con el celular en la mano estamos utilizando todas las tecnologías de la información y de las comunicaciones. O sea que hablar de las TICs es decir que eso es el pan nuestro de cada día. Y si esa es nuestra herramienta principal, la TICs es la herramienta principal hoy en la aviación, pues que es tecnológicamente tan desarrollada. Claro. Y que depende de eso hoy en día, pues depende de los satélites, depende de todo. De todo. Ok. ¿Cuáles considera usted que son los retos a los que se enfrentan los docentes en formación dentro del modelo de educación en Colombia? Del modelo de educación en Colombia, que me parece a mí, es no caer en las ideologías, porque yo creo que los docentes hoy en día, fuera del aprendizaje, están tratando de transmitir algunos conceptos ideológicos que yo creo que no van con la clase. O sea, debe limitarse a la transmisión del conocimiento, si se puede decir una transmisión, y no tratar de llevarlos por otros caminos. Eso es lo que yo pienso. Ok. ¿Qué orden o paso sigue en el diseño curricular de la asignatura que imparte? Bueno, primero que todo, pues miro el programa, miro, como usted dice, el sílabus, selecciono el material, miro qué preguntas les puedo hacer, o cuáles son las preguntas más convenientes que puedan encauzar a lo que yo les estoy haciendo, y lo resumo para ajustarlo al tiempo de la clase. Aparte del currículo o área en particular, ¿cuál cree usted que es el objetivo de la educación en la actualidad? Pues es formar las personas para que sean responsables, para que sean cumplidoras, para que sepan que tienen que cumplir con cierta normatividad, que no puede salirse de las normatividades, sobre todo en la aviación. Entonces me parece a mí que eso es algo muy importante. Bueno, y por último, Capitán, ¿por qué cree que es importante la autoevaluación y reflexión dentro del proceso docente educativo? Bueno, yo creo que yo tengo que ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Eso también depende mucho de la evaluación que le hacen los alumnos al profesor, porque uno muchas veces se da cuenta desde los errores de los demás, pero no los errores de uno. Y lo otro, si yo estoy cumpliendo con las expectativas que yo me he propuesto y que seguramente los alumnos tienen. Entonces yo creo que yo me tengo que estar también autoevaluando todo el tiempo. Y si tengo que hacerme una autocrítica, tengo que hacérmela porque hay que corregirlo. Nosotros los docentes no somos infalibles y poseemos el conocimiento absoluto de los docentes. También aprendemos todos los días y con los mismos alumnos aprendemos. Claro que sí. Bueno, Capitán, muchas gracias. Estas eran las preguntas. Muy amable. ¿Algún mensaje extra que quiera dejar? No, Diego, muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya sido algo que haya servido. Bueno, Capitán, muchas gracias.